Se prenden los riegos en el Libertadores de América. Las chicas tiran un pasito para atrás en el campo de juego para no mojarse. Sale San Lorenzo que viene de ser eliminado. Frente a Gimnasia de la Plata por Copa Argentina. Y este es el recibimiento para el conjunto de Gaby Milito. Cronómetro en cero pone el técnico uruguayo Diego Aguirre. Mientras que los hinchas del rojo ya piensan en el clásico frente a Racing de la próxima semana. Jorge Balinio marca inicio del partido. Saca a San Lorenzo y el chileno Pablo Díaz que despeja la pelota. Talia Fico la baja. Rija la jugada Bellucci. Un San Lorenzo con muchos chicos. Fíjense, acá Merlini por el sector derecho. Y otro de los centrales es Ceneci de tan solo 19 años. Abre la bocha hacia el sector izquierdo para Emanuel. Más Chimi Ávila otro de los juveniles. Lo busca Mercier que rompe con este pase de primera. Para Lautaro Montoya otro de los chicos que pone un pase tremendo. Entre líneas para que Gonzalo Bergencia a los 31 segundos. Del partido ya ponga el 1 a 0 para la visita. Lo grita con todo el exjugador de Racing. Fíjense, vamos a ver la jugada como del sector derecho. Mueve hacia el sector izquierdo San Lorenzo. Toca en el inicio del partido. Emanuel Más se lleva la marca. Chimi Ávila para Mercer que vuelve a jugar después de dos meses de inactividad por el cuadro viral. Gran pelota de Montoya para Bergencia. Y San Lorenzo que pone la ventaja. De arranque. Nos dio mucha confianza, nos dio mucha confianza. Es lo ideal comenzar el partido y marcar un gol. No está previsto, no te lo imaginás. Pero cuando pasa te ayuda mucho a que las cosas salgan mejor. Con el tempranero 1 a 0 para San Lorenzo. Independiente va bien arriba a presionar y a recuperar la pelota por el sector derecho. Martín Benítez que la juega para el medio. ¿Qué aparece? ¿Qué es eso? ¿Y qué es el barco? Primate de primera. Navarro. Por dos barcos de vuelta. Navarro por tres. No puede. Independiente. Se lamenta el número 27 de Rojo. Independiente quiere salir jugando como le gusta a su técnico Gaby Milito. Pero Cafigal impreciso. La roba a Bellucci. Taco para Merlini. Llega hasta el fondo el pibe de San Lorenzo. Hace una de más de espaje corto de Pellerano y Bellucci. Que la tira por arriba del travesaño. Se lamenta el número 16 de San Lorenzo. Milito impaciente. Vuelta. Agarraba una botellita. Mientras que el Rojo sigue intentando. Ahora de pelota parada a córner. Y el Marciano Ortiz remata y aparece Bellucci. Bellucci para poner esa pierna justa y necesaria para taparle el remate al volante del Rojo. Independiente por el costado izquierdo. También por el costado derecho. Centro a la olla. Y que aparece Steyl. Le afujo por el segundo palo. Se pierde el empate. Sufría Gaby Milito. Pero quería que su equipo siga de la misma manera. Porque Independiente era más que San Lorenzo. Fíjense. El ciclón con los 11 jugadores. Campo propio. Pero los pases de Independiente no eran buenos. Fíjense. Mercier era un espectador de lujo. El gol tempranero al ciclón. Lo hizo meterse muy atrás. 31 segundos. Gol de San Lorenzo. ¿Eso cambió un poquito el esquema o la idea que tenían para el primer tiempo al menos? Sí. Yo creo que cambió. Porque ahí sabemos que Independiente se tiene que venir. Tiene que buscar el empate. Comenzar el partido de esta manera es poco habitual o pasa muy pocas veces. Si quieras o no, eso tiene su influencia luego en el partido. El gol de arranque quizá nos jugó un poco en contra por la confianza que habíamos agarrado. Y nos metimos un poco atrás sabiendo que ya teníamos un gol hecho. ¿Se metieron muy atrás igualmente a tu gusto? Sí, pero no es que nos metimos. Independiente nos metió, ¿viste? Nosotros queríamos salir y como pone tanta gente en ataque y te abre la cancha y te juega con dos por afuera por todos lados y juega bien. Y nosotros habíamos hablado de eso, que había que salir, había que salir, pero a veces no podíamos por el juego de ellos. En la misma sintonía Independiente era el protagonista del partido, el dueño de las ocasiones. Fíjense, llega hasta el fondo Rigoni, le va a quedar a Martín Benítez la pelota. Pega en la espalda del Uruguayo Vera. Milito no lo podía creer. El Rojo seguía teniendo las ocasiones para empatar el encuentro, pero no podía. Gran pelota desde que el barco que jugaba suelto por el medio le va a quedar a Rigoni, que le pega de cachetada para abajo. Pide una al cielo y le va a quedar, fíjense. El Uruguayo Vera se la va a entregar a Rigoni, que se la lleva puesta. No era la tarde para el número 24 del Rojo, pero sí lo era para ese esquielbarco, que se saca a dos hombres de San Lorenzo encima. Abre muy bien hacia la derecha para Toledo, que tira un centro para cualquier lado. Se agarra a la cabeza Gaby Milito, 38 minutos, y el Rojo sigue y sigue. Linda pelota para Martín Benítez, que llega hasta el fondo. Centro y aparece Zinesi para sacarle el gol. El Uruguayo Vera, y fíjense, a esta altura ya era un show de Gaby Milito que levantaba las manos porque la jugada seguía. Y el Uruguayo Vera le saca lo que hubiese sido el cabezazo de Toledo, 41 minutos y medio. Cara de sufrimiento para Gonzalo Bergesio, que es sustituido por otro chico. Sí, por Tomás Conecni, de tan solo 18 años. Esguince de rodilla izquierda para Gonzalo Bergesio. Y de esta manera terminaba la primera parte. Pelotazo, ahora arriba del travesaño para el mejor jugador del rojo. Sí, así que el barco se agarra a la cabeza. Gaby Milito fue todo independiente en la primera parte, menos el resultado. Y cuando los jugadores se van al vestuario, lo agarran a Tomás Conecni, que había ingresado unos minutos antes para que empiece a precalentar. Prácticamente no había tenido tiempo muchos juveniles entre los 11 del ciclón. Muchos pibes había hoy en el campo de juego. ¿Podía ser el papá de alguno? Y sí, digamos, vos si te ponés a preguntar a la dama de uno, me lleva más de 10 años. Por no decirte mucho más, ¿no? Antes del inicio del segundo tiempo, el que sale tarde es el técnico de San Lorenzo, Diego Aguirre. Lo advierte el cuarto árbitro. No a ver ni que se ríe, pero parece decirle las reglas son las reglas. Vas a tener que ver el segundo tiempo afuera del banco de suplentes. En su lugar van a quedar los ayudantes Juan Berseri, Enrique Carrera. Lo cierto es que Aguirre fue jugador del rojo en 1992. No recordaba las distancias del túnel y tuvo que verlo afuera del campo de juego. Pasaron 24 años de tu paso por Independiente. ¿Le perdiste el ritmo a la salida del vestuario? Sí, pero que cambió el estadio, cambió todo. Llegué a por otro lado. Muy lindo estar acá. Más allá que no jugué demasiado, pero fue un recuerdo bárbaro. ¿Qué te dijo Lavernia ahí? Me dijo que estaba un minuto tarde. Pero lo que yo le dije es que demorás tres en llegar del vestuario a la cancha. Entonces, no me di cuenta. El complemento no arranca de la mejor manera para Independiente. Impreciso el Torito Rodríguez. Y ahí te hace saber, fóricamente, Gaby Milito que quería que abra la cancha hacia el sector izquierdo. Para colmo va fuerte sobre el uruguayo Corujo. Tarjeta amarilla. Y fíjense lo que hace Belushi. A la pasada le tira un cañazo a Rigoni. Pero la jugada ya estaba detenida. Trece minutos. Lo que llega hasta el fondo es Emanuel Más. Centro con Chimi Ávila. Sale Campaña a buscar la pelota. Se choca con Emiliano Rigoni. Le va a quedar la pelota a Merlini. Centro atrás. Y un toque a Belushi. La puntea para que le comete a penal. Eso es lo que dice Jorge Marinho. Ya estaba amonestado el marciano en el primer tiempo. Fíjense el choque entre Rigoni y Campaña. Para volver a ver el movimiento de Belushi. Tac. En el segundo movimiento hay penal para el ciclón. Así lo vive el volante de San Lorenzo. El ciclón no viene bien desde los 12 pasos. Ortigo se arroba frente a Huracán. Quedó eliminado San Lorenzo frente a Gimnasio por Copa Argentina. Campaña lo tapa y se gana la ovación de la hinchada del rojo. Uruguayo, uruguayo para Martín Campaña que se tiró hacia su derecha. Para taparle el penal a Belushi. Así lo vivía Diego Airre. Y los chiflidos son para el uruguayo Vera. Le salió reemplazado por Germán Deris. Pero más son los chiflidos para Rigoni que salió por Sánchez Minho. El exjugador de Boca se tiró sobre el sector izquierdo para generar juego. Con centros le va a quedar a otro de los ingresados Germán Deris. Que se lamenta era por abajo. Decía Claude. Independiente quería empatarlo. Le va a quedar de vuelta Germán Deris. La pelota se estrecha en el travesaño. Y Navarro que mira para un costadito. Y dice nos salvamos. Y así lo vivía Diego Airre en la puerta de la manga. Te veíamos con la cámara de paso a paso que estabas ahí en la manga espiando. ¿Se ve algo realmente desde ahí? Se ve algo. Se ve algo. Pero cuando te atacan las veces todas goles es complicado. Es complicado estar ahí sufriendo que no sabes ni qué hacer. Y no podés ayudar demasiado tampoco. Así que bueno, espero que no me pase de vuelta. Tercer y último cambio en el rojo. Entra el Cebolla Rodríguez de Marciano Ortiz. Y a los 31 minutos y medio saque de Nicolás Navarro. Despeja Pellerano. No llega el Torito Rodríguez. Y el que la recupera es Belucci. Abre con Egnid. Para Chimi Ávila que le pega de zurda. Rebote de campaña. Y aparece Belucci para poner el 2 a 0 en el partido. Lo grita con todo el hombre de la selección argentina. Se saca la mufa del penal errado. Para volver a ver la pelota que le pone el pibe con Egnid. Otro de los juveniles, el Chimi Ávila. Rebote largo de campaña. Y Belucci define. Pero fíjense en el festejo. Se abrazan todos los jugadores de San Lorenzo. Pero quédense con el Chimi Ávila. Atrás, en el fondo, parece tomarse la ceja. Tiene un corte. Jorge Balinho pide asistencia. Y el juvenil de San Lorenzo nos cuenta qué fue lo que pasó. ¿Se tiraron un codazo o fue alguien de la tribuna? No, no, no. Eso quería aclarar porque... Mucha gente me preguntó. Pero no, no. La gente no fue. No fue la gente. Fue en el festejo. 44 minutos. El partido 2 a 0. Independiente seguía. Intentando centro. Sánchez Miño. Tremendo. El testazo de Germán Deniz. Para poner el 1-2 en el encuentro. Y a buscar la pelota. Ni lo grita. Gabriel Milito. Y ahora sí funciona la conexión entre los ingresados. Sánchez Miño. Y Germán Deniz. Le va a quedar la última del partido. El tiro libre se va por arriba del travesaño. San Lorenzo le ganó a Independiente 2 a 1. Y los hinchas del Rojo dejaron su mensaje de cara al clásico de la próxima semana. Frente a Razo. San Lorenzo extendió su racha frente a Independiente. El Rojo no le gana al ciclón desde el año 2006 en condición de local. El conjunto de Diego Guirre ya piensa en el partido por la Copa Sudamericana del próximo miércoles. Mientras que el Rojo se fue silbado por todos los Libertadores de América. El hincha quiere venir a la cancha a ver el equipo ganar. Entonces es totalmente comprensible lo que sienten. Y después bueno, se manifiestan nosotros. Eso sabemos que va a pasar siempre. Siempre pasó y hoy seguirá pasando. Hoy se jugó con algunos chicos que no lo venían haciendo. Y como siempre digo, esto es lo bueno que tiene el grupo. Que cualquiera que le toca deja la vida y hace un sacrificio enorme. Y hoy se vio. Y bueno, pudimos sacar tres puntos importantísimos. Y ahora ya pensar en lo que va a ser el miércoles otra final. Estamos a tres días de jugar un partido fundamental. Y esto va a contagiar de buena onda, de energía a todo el grupo. Para ir a Brasil con convicción de poder ganar. Creo que el primer tiempo fue mejor que el segundo. Más allá de que lo intentamos buscar en los dos tiempos y durante todo el partido. Pero la claridad o la superioridad tuvo mucho más marcada en el primer tiempo que en el segundo. ¿Para qué sirvieron estos tres puntos? Para seguir ahí arriba, para seguir peleando en el torneo. Y bueno, para darnos cuenta que estamos todos preparados para cuando nos toca estar dentro de la cancha. Gabriel, para Infierno Rojo. Bueno, hablando un poco también del partido que se viene. Y del otro también contra River. Conociendo que va a ser un cierre de año quizás complejo. ¿Cuánta relevancia tendrán estos partidos para la continuidad de tu trabajo de acá hasta fin de año? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís en ese sentido? Bueno, no es una decisión que tome por mí. O sea, que tenga que tomar yo. Pero haré hasta el último día todo el esfuerzo posible y buscaré dar siempre lo mejor de mí. Y quedate tranquilo que cuando eso toque, tocará y te vas a poner contento.